El municipio de Caicedonia Vamos a cambiar a Colombia y lo estamos haciendo No podemos esperar que esto sea de la noche a la mañana Esto es un proceso que se va dando de a poco Y que vamos consolidando día a día en nuestro país Bienvenido Gustavo Pérez a Caicedonia Bienvenido al norte del Valle del Cauca Por esos gobernantes que no piensan en el pueblo Sino en Nuclas y llenarse sus bolsillos Señoras y llenamos el nombre de los secretos Señoras y llenamos el nombre de los secretos Yo sé lo malo y lo bueno Entre el cielo y el infierno Yo sé lo malo y lo bueno Entre el cielo y el infierno En la pasada campaña presidencial no hace mucho Se atiborraban las plazas de jóvenes Buscando el cambio y la transformación del país Gracias a toda la presencia de las ciudadanías libres Que es lo que hemos querido convocar Ahora que ha acabado la campaña Y que nadie vuelve desde el punto de vista De los que llaman dirigentes políticos A entrar en contacto con la población Esperando que vuelvan las elecciones Nosotros hemos querido mantener La actividad de convocatoria De movilización Y de uso de la plaza pública En la discusión de los problemas nacionales y locales Cuando se inventó la palabra democracia Por allá en Grecia Hace más de dos mil años Se inventó en una acción práctica Cuando la gente serán convocadas Al espacio público del pequeño pueblo A votar y a decidir por sus asuntos Allí apareció la palabra política Apareció la palabra ciudad Apareció la palabra democracia Y se hizo en un sitio público Al cual los griegos llamaban el ágora Y que traducido a nuestro idioma No significa más que la plaza pública En la campaña presidencial Decidimos recuperar la plaza pública Como el espacio De la discusión política Es decir, de la discusión de los asuntos públicos De la reflexión Sobre sí mismo y los demás Y poco a poco En esos cortos meses de campaña Muchísimas decenas de plazas públicas Se atiborraron de ciudadanías libres Porque a nadie se le pagaba su asistencia Como aquí a nadie se le ha pagado por asistir A cambio de ideas A cambio de palabras que significaban propuestas Para democratizar a Colombia Las plazas públicas de Colombia se llenaron En espectaculares manifestaciones multicolores De multitudes De lo múltiple De lo diverso de la sociedad colombiana Que se liberaba de esa política tradicional Que ha conducido a Colombia Dos siglos de violencia Que ha conducido a Colombia A la corrupción Que ha conducido a Colombia A ser una de las sociedades más desiguales De toda la humanidad La más desigual de América Las plazas públicas fueron gritando voces Esperanzas Sueños Y se convirtió en 8 millones de electores Que quizás Si uno quita a las ciudadanías Que iban obligadas O por el dinero a votar Ganaron realmente la presidencia de Colombia La Colombia humana Por eso No nos frenamos No paramos No descansamos En cierta forma De esa intensidad De ese momento mágico Intenso Y seguimos aquí En contacto directo Con la ciudadanía ¿Para hablar de qué? Para hablar de lo que ya hablamos En campaña presidencial Pero hoy puesto en la práctica Hoy mirado desde la perspectiva De quienes hacen las políticas públicas Desde el Palacio de Nariño De lo que va aconteciendo ya En la realidad colombiana A escaso un mes De haberse posesionado el nuevo gobierno Y en la perspectiva de ir construyendo La mayoría Que haga al pueblo colombiano Poder Que haga a las ciudadanías libres de Colombia Poder real Tanto en el escenario local Como en el país Hablamos en aquella campaña Presidencial De la agricultura Se volvió Por culpa del mismísimo Duque Que así lo presenció Y lo dijo En El primer foro De debate presidencial Hecho en la ciudad de Nueva York Que fue donde arrancó la campaña Ante estudiantes colombianos Allá En una de las universidades De mayor calidad del mundo La Universidad de Columbia Allí Burlándose Duque Dijo ¿Cómo piensa el candidato Petro Reemplazar el petróleo Por el aguacate? Fue lo que dijo Y volvió famoso el aguacate Como Uribe Volvió famoso las abejas Se nos fueron Que fueron apareciendo Símbolos de una campaña No porque nosotros Pretendiésemos Llenar a Colombia De cultivos de aguacate Lo cual sería un error Porque los monocultivos Siempre traen Consecuencias perversas Al medio ambiente A la inmensa riqueza Que tiene Colombia Que fuera de su diversidad Cultural De su propia humanidad Es la biodiversidad natural Somos la segunda potencia mundial En biodiversidad Y biodiversidad Significa Lo múltiple De la naturaleza Un monocultivo Rompe con esa diversidad Y acaba La riqueza El aguacate Se convirtió En símbolo Porque representaba La idea central Que queríamos Transmitir A la sociedad Colombiana Y no era en sí mismo El aguacate Sino la agricultura El trabajo humano El uso de la tierra Para producir alimentos La transformación industrial De los alimentos En propiedad De los mismos productores Y por tanto La priorización Del agua Como un elemento Vital Esencialmente vital Para sostener La humanidad La producción Y el trabajo En Colombia La verdad La Precisación La naturaleza La family Escupecial